¡Suscríbete al canal! Máquinas le enseñan su grado estricto La policía comete más delitos Que un chorro, un tranza o un adicto Dime dónde está tu seguridad Dime dónde está tu libertad Dime cuánto más piensas esperar Dime dónde está tu libertad Algunos piensan Pero los más necios siempre rezan Esperan que responda la realeza Buscando que la solución es llueva Dime dónde está tu seguridad Dime dónde está tu libertad Dime cuánto más piensas esperar Dime dónde está tu libertad La inseguridad, la televisión, la falta de interés y la desocupación La apatía y la corrupción constituyen la realidad que tenemos hoy Generando entre nosotros una gran confusión La guerra por quién es bueno y quién es malo Generan bombardeos políticos cada cuatro años Los curas que se dieron a los pendejos Las iglesias que se enriquecen Los medios de comunicación que juegan con la ignorancia de la gente Miles de niños que no tienen que comer y que por ende se mueren Dime dónde está tu Dios Dime dónde está tu salvador Dime cuánto más piensas esperar Dime dónde está tu libertad Dime dónde está tu seguridad Dime dónde está tu libertad 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 Hoy estoy mirando al unísono Perdiendo mi mirada por el eco de tu voz El vacío aquí está, dime qué vas a llevar Si te llevas de mi alma y no me queda nada más No me sirve preguntar, hoy no quiero saber nada Tu presencia me destruye y se desvanece mi calma Miro hacia atrás, veo que ya no queda nada Sobre el sueño que tenía y lo encerraste en una jaula Quiero sentir que estás muy lejos Y no te importa nada más de mí Quiero saber si esto es cierto Porque siempre invades mis pensamientos Hoy desperté y no quedaba nada Perdí la esperanza, te llevaste hasta mi alma No quiero preguntar, hoy no quiero saber nada Tu presencia me destruye y se desvanece mi calma Miro hacia atrás, veo que ya no queda nada Solo el sueño que tenía y lo encerraste en una jaula Quiero sentir que estás muy lejos Quiero sentir que estás muy lejos Y no te importa nada más de mí Quiero saber si esto es cierto Porque siempre invades mis pensamientos Mis pensamientos Mis pensamientos Mis pensamientos Terminé de descubrir Que la curva más hermosa de tu cuerpo Se forma cuando sonreís Escribe algunas poesías Aunque ya no hablan de vos Sino de la compañía del soldado Que murió en el incendio Que causó mi corazón Pensar se vuelve difícil Mas si quieres olvidar Todos tus problemas O cosas que no quieras hablar Cuesta tanto encontrarle A toda una solución Pero si de algo te sirve Te regalo esta canción Que solo vos la entenderás Sé que estás herida en lo profundo De tu corazón Pegas los gritos a escondidas Por no llamar la atención Y ahora te cuesta tanto poder Sentir amor Estoy buscando la jugada En una difícil posición Apenas la encuentre No dudaría en Sanar tu corazón 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 Sé que estás herida en lo profundo de tu corazón Pegas los gritos a escondidas por no llamar la atención Y ahora te cuesta tanto poder sentir amor Estoy buscando la jugada en una difícil posición Gracias por ver el video